La marihuana medicinal ya no es considerada como una droga peligrosa. La Comisión de Estupefacientes de la ONU votó a favor de retirar la planta de la lista 4 de las drogas más peligrosas, de la Convención de 1961, lo cual significa que es reconocida la utilidad médica de esta planta en el tratamiento de enfermedades. Antes de esto, la marihuana era considerada igual a drogas como la heroína o la cocaína. Se prevé que este reconocimiento tenga un impacto positivo para investigadores y abogados en favor de la legalización y regulación de esta planta. Estudios científicos han demostrado que un derivado de la cannabis, el CBD, protege el sistema nervioso y ayuda al tratamiento del dolor, la ansiedad y la inflamación. La creación de políticas públicas dependerá de cada país. En México recientemente se aprobó el dictamen de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, en donde se contempla el autocultivo, el uso industrial y médico de la marihuana. Sin embargo, algunas voces argumentan que la visión continúa siendo prohibicionista y de criminalización para los usuarios, debido a que continuaría existiendo el delito de posesión simple si el usuario porta más de 28 gramos. El gobierno controlaría el consumo a través de organismos burocráticos y otras limitaciones que no se aplican con sustancias como el tabaco o el alcohol. En la sociedad mexicana las opiniones se dividen. El 38% está a favor de la legalización de la marihuana, mientras que el 58% está en contra.